¡Bomba, Mayela! ¡Bomba, Mayela! ¡Bomba, Mayela! ¡Bomba, Mayela, Puerto Rico! ¡Bomba, Mayela! 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 de la humanidad. Bamba, Bamba, Bamba. Bamba, 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 Puerto Rico. Bamba, 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 ¡Gracias! 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 Vendera en... ¡Esto, esto, esto va! ¡Oza, oza, oza, ja! Pelotas traigo bomba Pelotas traigo bomba Pelotas traigo bomba Y así, así, allá A la F, allá Sí, ya, conmigo nada más. Mi bomba, muerto de guerra. Mi bomba, sentida y tal. Mi bomba, tiempo y bien. Mi bomba, tradicional. Sí, 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 ya. Sí, 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 ya, ya. ¡Es más! ¡Vamos la S! ¡Vamos la S! ¡Oye, pero pueden moverse! ¡Vamos por la S allá! ¡Se pueden girar! ¡Vamos por la S! ¡Se pueden quitar un poquitito de estrés! ¡Vamos! ¡Ahí mismito, vamos! ¡Vamos por la S allá! 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 ¡Vamos por la Sála! 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 Gracias.